Un sol para el caballito, un sol para el caballito del mundo Y el grano ha salido de fe, que la espera de estar el peor Y el desintento se nos va a llevar a su amor, a su amor, a su amor, a su origen ¡A 꿈 y el desintento se nos va a llevar a su amor! ¡Viva la diputada Rafael Devin!